¿Y dónde están las mujeres que votaron el novio? ¿Verdad? ¡Oh my God! ¡Ya! ¡Ya! Yo quiero ver a todas las mujeres con la mano arriba, con la mano arriba ¡Prende el bugaje! Estoy como el topado de Eliseo y pute a papeleta azul Tú eres demasiado bruto, negro con azul Lado delante en el screen, yo llamo los gur Como dicen Yo no sé lo que te me hablaron Yo soy peor de lo que te contaron Así soy yo Ya así soy yo No te voy a preguntar lo que te dijeron Dijeron, no soy un perro, no te me hicieron, así soy yo, y así soy yo. Dale con un par de peso con todos mis planes, pero te quiero otro, dale con talante. Tengo que te echar poco, te doy los diamantes. Tú eres una santa, más tú eres una gasper, se te marca el tani. Soy de Miami y tú vas pa' el polvo. Tú no tienes otro, yo tengo un sugar daddy. Quiero que el millonary. Yo quiero gase y romperte toda. Quiero que la villa se me estandoa. Quiero que se besen, se chumpen toda. Yo quiero gase y romperte toda. Quiero que la villa se me estandoa. Quiero que sea una guapa en toda. Quiero acertar todo. Con la grúa, con los manos. Quiero acertar todo. Quiero acertar todo. Bahá Ná, Bahá Ná, Bahá Ná, Bahá Ná, Bahá Ná, Bahá Ná, Bahá Ná. Bueno, mi gente, me están diciendo que me tengo que bajar el llavo. A la próxima, les amo con todas. ¿Dónde están las mujeres que abocaron al novio? A tu creleón para el codito, por lo menos. ¿Cómo dice? ¡Berry, yo tengo pie!